¿Cómo olvidar el momento en donde Mr. Steven metió más de 100.000 espectadores a YouTube? No saben, el esfuerzo tan grande, el esfuerzo tan grande, los números tan grandes que tenemos, de que somos tan reales, que hemos subido con un contenido tan real, que hemos subido con un maldito contenido tan real, que no nos hemos tenido que lamper los huevos a ninguna empresa. Tantas personas que me apoyan siendo yo tan real, siendo como yo quiero ser, que no he tenido que ser como lo que la gente quiere que uno sea. Gente, los amo demasiado muchachos, los amo, los amo, no saben cuánto los amo, estas lágrimas son de felicidad. Bueno gente, bueno Diana, ¿cómo vamos a hacer entonces ayer, Yanita? ¡Ay, sí!